Para el número 1 les tengo un dato un poco cagado y un poco increíble Y es que Fortnite fue el primer juego modo Battle Royale que fue totalmente gratuito Así es, aunque suene como una mentira, este fue el primer juego del estilo que fue totalmente gratis Todos sabemos que PUBG fue el primer juego Battle Royale que tuvo un auge muy muy grande Y que hasta la fecha sigue siendo uno de los mejores Sin embargo, este era de pago Al contrario, Fortnite empezó como un juego solamente que se llamaba Fortnite salvar al mundo Que sigue siendo de paga hasta el momento Y posteriormente sacó el modo Battle Royale Diciendo que se inspiraron mucho en las mecánicas de PUBG Y que estaban muy orgullosos de que hayan creado este modo A su vez, Fortnite fue el primero en llegar a todas las consolas de una manera extremadamente rápida Ya que llegó literalmente a cada consola que se podía Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, teléfono y PC Y aunque PUBG sigue siendo un rival muy grande para Fortnite aunque sea de pago Fortnite es un juego multimillonario que ha conseguido que Epic Games tenga ahora hasta tiendas en línea Como ya se los comenté, Fortnite en sus orígenes no era un juego Battle Royale Este era un modo de salvar al mundo en el que jugábamos junto a otras personas Para salvar al mundo de los zombies que estaban infectados y querían robarse todas nuestras cosas de nuestras casitas En este se implementó por primera vez la mecánica de construcción que conocemos en Fortnite Para construir fuertes, trampas y etc. para destruir a los zombies Este juego se puede adquirir al momento a un precio rebajado y con unas skins gratis para Fortnite Battle Royale Sin embargo si te esperas un poco lo podrás conseguir de manera totalmente gratuita Si te suena a Epic Games pero nada más no verás con quién es O qué otros juegos han hecho aparte de Fortnite Es uno de los desarrolladores más importantes de todos los tiempos Ellos son los desarrolladores de juegos como Gears of War, Bulletstorm, Infinity Blade y obviamente Fortnite Siendo cada uno de esos juegos revolucionarios en su respectivo ámbito Hablando de revolución, Unreal Engine también es conocido por desarrollar uno de los motores gráficos más importantes de todos los tiempos Que se encuentra a nada de sacar su cuarta versión Y mira nada más esos gráficos papu, no, 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 están de 10, en serio Se ve increíble, cuando salió Gears of War era lo mejor que se podía ver en un Xbox 360 Cuando salió el Gears of War 4 también alcanzaron un motor gráfico extremadamente bueno Ahora con la salida del Gears 5 veremos con qué delito nos van a sacar Porque neta todo se ve real en este motor de juego Aunque diga Unreal, neta si están mal escritos, yo digo que lo escribieron mal Obviamente Fortnite también utiliza este motor gráfico Y no necesita gráficos tan buenos cuando tienes jugabilidad así de divertida Pero se agradece que cuiden la jugabilidad y también den unas gráficas que estén a la altura Como todos sabrán, Fortnite se está dividiendo por temporadas para sacar nuevos elementos, materiales, armas, bailes Mentadas de madres, saltos, GIFs, todo lo que se te pueda ocurrir está en este juego como para que lo pagues Todos estos elementos son muy importantes y no es necesario comprar el pase de batalla para conseguirlos Ya que subiendo de nivel puedes conseguir cosas diferentes de manera totalmente gratuita Sin tener que pagar un solo centavo Sin embargo es recomendable comprarse un pase de batalla y realmente jugar muchísimo Ya que si juegas mucho te vas a conseguir una buena cantidad de pavos Con la que podrás comprar el siguiente pase de batalla Yo ya hice esto y se me hizo una mecánica increíble Ya que solamente tienes que pagar una vez Y si realmente te gusta el juego y lo juegas tanto Podrás comprarte los siguientes sin ningún problema Solamente tienes que dejar a tu familia, perro, amigos, novia y todo lo que tengas de lado Te preguntarás por qué no mencioné las pelas porque esa ya la dejaste desde hace mucho A pesar de tener tantos elementos de forma gratuita Quiero decirles que muchas personas piensan que este es un juego pay to win O sea que para ganar tienes que pagar por lo mejor Un ejemplo de esto es por ejemplo Clash Royale En el que tienes que pagar y te saldrán mejores cartas para mejorar a tus elementos Y destruir a tus oponentes en batalla Sin embargo Fortnite no podría ser catalogado como un pay to win Ya que todo lo que compras simplemente son accesorios para tu avatar en el juego Que no te otorgan ningún tipo de ventajas sobre los demás Excepto cuando hacen una T-Pose y parece que son espantapájaros porque tienen esa skin también O cuando ponen el GIF ese que se tiran al suelo y parece que los mataste Pero pues esas ya son mamadas Un dato muy interesante tiene que ver con la reventa de skins, saludos, bailes y elementos dentro del juego Esta llega a ser de cantidades estratosféricas En serio hay habido casos que se han venido cosas en 5 mil dólares Teniendo en cuenta trajes especiales muy requeridos o saludos, bailes, lo que sea En serio está muy cabrón Y esto se debe a que Epic Games cada día actualiza su lista de skins, saludos, bailes Todo lo que quieras tener, gliders, lo que sea Lo actualiza diariamente Y es muy raro que vuelvan a poner los mismos skins Así que si te perdiste uno y en serio lo quieres mucho, puedes buscarlo en reventa Ten en cuenta que quizás te salga en un ojo de la cara El tiempo de desarrollo del modo Battle Royale fue casi en tiempo record El juego original era Save the World y salió en 2017 Mientras que Battle Royale se lanzó en septiembre Así es, tan solo dos meses después para completarlo Obviamente tomaron muchos elementos ya existentes del juego Save the World Como la construcción, el movimiento, las armas, la categoría de las armas, es decir los colores Y todo eso porque tenían el mapa y pues tenían muchas cosas que ya se pudieron reservar Sin embargo esto no quita el mérito de Epic Games para desarrollar un juego en tan poco tiempo Si te preguntas por qué las armas, objetos y demás cosas se van añadiendo con el tiempo Y con las temporadas que van pasando Esto es precisamente por lo del puesto anterior Ya que las armas que se incluyeron desde un inicio son las armas que estaban en el modo Save the World Sin embargo Epic Games obviamente se daba cuenta que faltaban algunas cosas Emotes, armas y mamadas para que gastaras Y las fueron añadiendo poco a poco Y claro esto va a seguir siendo así por mucho tiempo Algo importante de este juego es que hay veces que añaden mecánicas por tiempo limitado Esto abre la brecha de habilidad de los jugadores para que se adapten a dichas mecánicas Ya que hay veces que puedes ser muy bueno con una mecánica Por ejemplo con la que podrías abrir el glider en cualquier momento Y cuando te la quitan ya seas una vasca Así que tienes que ir adaptándote a las cosas que te da Epic Games Después de poco más de un año de lanzado este modo Creo que no hace falta decir que Fortnite es uno de los principales busteadores de la industria Para que salieran muchísimos juegos similares en todos los dispositivos también Aunque la verdad la mayoría son una mierda y no son para nada buenos Al menos a finales de 2018 Epic dijo Durante todo este año hicieron más o menos 3 mil millones de dólares Neta es un chingo Esto ya se los había dicho antes pero neta es muchísimo dinero Obviamente de estos 3 mil millones de dólares tienen que pagar los servidores A los empleados, a los desarrolladores y todo esto Pero aún así les debe quedar una ganancia enorme Aparte no contamos que durante estas fechas no habían sacado todavía toda su línea de merchandising O al menos no estaba completa Ahora ya está completa y sigue saliendo muchas cosas Y Epic Games se sigue siendo de las compañías más ricas del mundo en la industria de los videojuegos El modo de construcción fue de las cosas más revolucionarias dentro del juego Lo que generó que no fuera un shooter muy común entre la gente Y que fuera extravagante y divertido Hay muchas personas que lo comparaban en sus inicios con la construcción de Minecraft Y que simplemente eran PUBG con mecánicas de Minecraft Algunos seguimos creyendo eso, yo me incluyo en estas personas Me caga cuando construyen Sin embargo, admito que es una función muy divertida Y que si la sabes emplear bien, la verdad se ve bastante chingón Han visto videos de ninja cuando juega muy cabrón y construye como loco Aquí les dejo un poquito, en serio se ve muy loco Hoy en día el modo de construcción está mucho mejor que como estaba en el primer día Esto se fue ajustando poco a poco para que los usuarios lo hicieran del modo que quisieran También puedes hacer shortcuts para cada tecla en caso de que juegues en PC O para cada botón Para que se construya de la manera que tú quieres Y no pierdas ni un segundo de tiempo, ni un milisegundo Porque si no construyes bien en este juego te van a matar muy seguramente Y si lo haces bien, seguramente aunque tengas uno de vida vas a ganar Porque estás muy cabrón construyendo Algo de lo que no muchos se dan cuenta Es la velocidad con la que se construyen las cosas Es decir, la diferencia de tiempos para construcción entre los distintos materiales Por ejemplo, si construyes una pared de madera Se va a construir mucho más rápido que si construyeras una de ladrillo o alguna de metal Esto tiene que ver también con la resistencia de las mismas paredes Escaleras, pisos, techos, lo que sea Así que tienes que ocupar bien los materiales para decidir Qué vas a hacer para cubrirte rápido Qué sea más duradero Si puedes aguantar un poquito más las balas Lo que sea para durar un poco más y ganar la partida Muchas armas en el juego han sido eliminadas a lo largo del desarrollo Toma el caso de la Tommy Gun que era una metralleta de barril Esa madre era muy buena pero la quitaron Porque hacía mucho daño y tenía un cartucho que le cabían muchas más balas Eso hacía que aunque fallaras un buen de balas Tuvieras un rango mayor para acertar muchas más Porque no se te acababan Esto también nos acaba de pasar por ejemplo con la espada Que yo ni siquiera pude probar pero se veía muy chingón los clips en los que la usaban Sin embargo a mí se me hace una arma muy rota Y por mucho que se vea chingón Prefiero que quiten rotadas y que sea un juego balanceado En lo máximo posible A que dejen cosas rotas Y esto me gusta mucho de Epic Games Que ellos están muy al tanto de lo que quiere la comunidad Y los desarrolladores cambian todo de acuerdo a las necesidades de los jugadores Fortnite es de los pocos juegos que han tenido un estilo de crossover Dentro del juego con otras propiedades intelectuales Por ejemplo en el caso de Marvel con Epic Cuando trajeron a Thanos para patrocinar la película Infinity War La que también me amaba porque podía jugar con él Y tenías que ver para donde habías caído con el guanteleto del infinito Te lo ponías y podías llegar hasta 400 de vida en total Eso obviamente le cagaba el palo a muchas personas Pero estaba muy divertido la verdad Esto se puede hacer gracias a que Fortnite es uno de los juegos más importantes alrededor del mundo Y obviamente es uno de los juegos que más les gusta a los niños Las empresas como Marvel quieren que los niños vayan a ver sus películas O reconozcan a sus personajes para que puedan pedir juguetes o merchandising de sus marcas Así que no se me hace raro que le pidan colaboración a Fortnite Hay varias referencias a personajes ficticios O de carne y hueso pero que actúan en las series Que son parte de la cultura popa Y pasan de la vida real a estar dentro del juego Varios ejemplos de esto pueden ser John Wick que es un personaje prácticamente igualito Con su skin que te hace parecer perfecto y que nada te va a dañar Otro ejemplo es el baile de Carton Del príncipe de Raph de Bel Air O el baile del niño del Switch Que intentó hacer ninja en el año nuevo de Nueva York Y nadie bailó con él Pobre perdedor está llorando en su cama Atallándose con sus billetes Porque gana muchísimo dinero el maldito Hablando de estas referencias como los llama Fortnite Más bien algunas son un poco robos Ya que sabemos que Epic Games ha sido demandado por varias estrellas Como Carton precisamente O jugadores profesionales de varios deportes Por utilizar sus bailes Downs O como le quieras llamar tú Dentro de su juego Sin una autorización previa de ellos Esta siguiente la verdad me sorprendió muchísimo Ya que uno de los desarrolladores Elick Williamson Dijo que los jugadores no han descubierto todo lo que tiene que dar Fortnite para ellos Este dijo que han escondido muchísimas cosas alrededor de los mapas Durante varias temporadas Y que cada temporada cambia la ubicación y las cosas en sí Nadie sabe bien las cosas que se refiere a este hombre Solo mediante algunas entrevistas Ha dicho que por ejemplo Una de las cosas que ha escondido Es un boleto dorado Que te da toda la tienda gratis por el resto de tu vida Imagínate encontrarte esto Te eres el güey más popular de la vida O tendrías una mina de oro para vender esa cuenta En serio esa cuenta con el boleto dorado Estoy seguro que llegaría a niveles estratosféricos de varo Siguiendo el mame de los shooters actual Fortnite o Epic Games Han desarrollado eventos específicos para las diferentes temporadas del año Por ejemplo en Halloween desarrollaron un evento de zombies Y algunas armas también tenían skins por así decirlo de Halloween Por ejemplo el lanzacohetes tenía una calabaza por misil Y cuando la lanzaba se reía y explotaba y te mataban con risas O en la actualidad que está el evento de navidad En el cual tenemos un Santa Claus mamado Que te va a balear Con sus hombres de nieve que también te quieren partir la madre Por si eres un noob como yo cuando empecé Y que nadie me explicaba esto de los colores Los colores de las armas son los que van a dictar Que tan buenas son y su poder dentro del juego Las más píteras son el color gris De ahí pasamos a las verdes Después las azules Después las armadadas Y llegando a las doradas El dorado siempre va a ser lo mejor Así que si eres de las afortunas a los que le sale una arma dorada Úsala muy bien ya que tienes lo mejor del juego Al alcance de tus manos El contenido oficial de jugadores no se sabe muy bien Después de noviembre de 2018 Pero al menos hasta este mes Se han registrado 200 millones de jugadores De los cuales estaban activos 160 millones Con cuentas que jugaban casi diario Neta esto está muy muy cabrón Esto es más o menos la población de un país como México Imagínate la cantidad de bugs y cosas horribles Que pasarían en este juego Si no tuvieran otros servidores dedicados Y desarrolladores atentos a las necesidades de la población Es por eso que también hacen muchos Muchos pero muchos Mantenimientos a los servidores Y que cada semana realizan actualizaciones Para corregirlos y aumentar la capacidad de los mismos Pero pues bueno ¿Qué haces enchufe? Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Este tipo de videos a mí me gustó bastante hacerlos Está muy divertido Me gusta dar curiosidades de los juegos Sé que algunas no están tan curiosas Pero pues es como para cubrir más o menos lo del juego Mientras más nos vayamos adentrando en el juego Vamos a descubrir cosas más misteriosas Así que nada Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios De qué otras sagas o franquicias Les gustaría saber más cosas curiosas De la que me digan ustedes Lo voy a hacer Si quieren la segunda parte de Fortnite Para tener cosas más curiosonas Vamos a traerla también Y pues nada Les mando un saludo Gracias por suscribirse al canal Suscríbanse si no están suscritos Activen la campanita Y todas esas mamás que tienen que activar Es una idiotez Pero háganlo Suscríbanse al Instagram Suscríbanse a los canales del Weaver Los amo Bye